Si Eh, Bonsa, combina un poco, loco No te vayas vos solito Al gusto Opa, hay tirito? Si, 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 arriba abajo Ahí hay tres Abajo, abajo, abajo Oh, están los todos acá, los monos Si ¿Tienen alguna bomba para tirarme a la puerta? Yo no Deje lo que venga, deje lo que venga Ahí viene Muerto Maravillosa estrategia, ahí viene otro Agonizando No, me mataron en el personaje Arriba, 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 ahí está ahí O nada, o nada, bot Claro, todo ya